Esto es Semanario Líder, el medio informativo del partido de las y los guatemaltecos de corazón. En la aldea Yumacap, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, 13 niños han sido diagnosticados con una extraña enfermedad. El ministro de Salud Pública no se hizo presente a la citación que le hiciera la bancada líder. Hay 13 niños en una sola comunidad que están padeciendo una enfermedad en la cual les daña mucho el sol, pero termina, si no se controlan, termina con un cáncer. Bueno, pues citamos también al Procurador General de la Nación para que de inmediato vayan, visiten esa comunidad y que conformen una planificación, ¿qué se va a hacer a corto, mediano y largo plazo? Porque ahí necesita un plan integral de atención a todas esas familias. La empresa de investigación socioeconómica y de mercados Publicatura S.A. realizó una encuesta a nivel nacional para medir la percepción de los guatemaltecos con temas importantes como los principales problemas del país, la percepción de algunos políticos, la reacción de la ciudadanía a asuntos como la privatización del puerto de Sal y de la situación actual de violencia e inseguridad. De los principales resultados podemos señalar hechos como el que los guatemaltecos desaprueban en su mayoría la gestión del actual gobernante del Partido Patriota, Otto Pérez Molina, a quien su nivel de rechazo ha crecido desde la última encuesta realizada por esta empresa en el 2012, cuando los guatemaltecos calificaban que su gestión era mala en un 64% y para este año ha subido al 73%. Por último, la empresa realizó una simulación de la elección presentándoles una papeleta simulada con los posibles candidatos a la presidencia, la cual debían votar en secreto y depositarla en una bolsa. Ante esta medición, los resultados también son contundentes. El 62% de los ciudadanos votó por Manuel Valdizón del partido líder para presidente, muy pero muy alejado del segundo lugar, que sería el doctor Suger, con 14% de los votos y el resto de los candidatos están por debajo de los 5 puntos porcentuales. En relación a la encuesta, los guatemaltecos han manifestado que dentro de la institución gubernamental es precisamente el Ejecutivo el que tiene mayor porcentual de rechazo. Y esto naturalmente lo pudiéramos ver con los proyectos que están haciendo, falto de transparencia, la corrupción que campea, el tema de Fonapaz, el tema de la destitución del interventor de migración. Estoy viendo que la población guatemalteca se está inclinando por Valdizón porque está haciendo una oposición real, una oposición verdadera en beneficio de ellos. Estoy viendo un 63% muy bien posicionado. Yo estoy pensando que Manuel Valdizón, si se mantiene en esa posición, la población guatemalteca en primera vuelta lo hace presidente de Guatemala. Esto es Semanario Líder, el medio informativo del partido de las y los guatemaltecos de corazón.